Cada dos años celebramos nuestro congreso de enfermería, siempre tratamos que también en la medida de lo posible sea de carácter internacional, eso significa que traemos ponentes a compartir las experiencias y conocimientos en torno a la enfermería en otros países, ya sea Latinoamérica, Iberoamérica. Este día nosotros tratamos de impulsar nuestra campaña como Universidad Gerardo Barrios, Nursing Now, que esa es precisamente la campaña que va a conmemorar el 2020, que está dedicado por la Organización Mundial de la Salud a la profesión de enfermería y la matrona. El tema central radica más que todo el acceso y la cobertura universal de la salud, el que hacer que tiene la enfermera y la enfermera dentro de esta estrategia a nivel del mundo. Todas estas estrategias están encaminadas hacia la mejora continua del trabajo tanto comunitario como hospitalario. Como Ministerio de Salud de El Salvador se trata de impulsar la atención primaria en salud y es el prevenir aquellas enfermedades crónicas no transmisibles que están afectando el desarrollo de los países hoy en día a nivel de Latinoamérica y los profesionales de enfermería somos un buen aporte y un buen bastón para poder impulsar este tipo de estrategias. Tenemos una participación de 300 personas, entre ellos estudiantes e invitados especiales. Enfermería es una carrera universal y nosotros estamos con la mentalidad de que nosotros somos y tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario, que nuestro rol en este proceso de formación es capacitarnos, es informarnos, es poner todos esos conocimientos que nosotros adquirimos en la teoría a la práctica. Y nos dan como el aval para nosotros estar formándonos profesionalmente, tanto como el crecimiento del desarrollo personal y profesional de nosotros. La invitación obedece a que presente la situación de la enfermería en el país y como esta contribuye al acceso universal de la salud como un derecho humano fundamental de la población. Me parece sumamente importante que todos los profesionales de enfermería y de salud en general que están en formación, conozcan de qué se trata en principio el derecho humano a la salud, que es el que constitucionalmente toda la población debe ejercer como tal. Y sobre esa base, como el sistema de salud de este país, o de cualquier país del mundo, pero de este país en especial, pueda cubrir todas las necesidades en salud que la población tenga sin ninguna discriminación. Interesante, vamos a aportar a este excelente congreso con un tema muy importante que habla del rol de enfermería como un aporte hacia el acceso y cobertura universal de salud. Esperamos que ellos conozcan precisamente la ruta que a nivel de la región de las Américas y lógicamente El Salvador como parte de lo mismo, retoman como las líneas estratégicas de OPS, OMS, para generar ese aporte hacia la salud universal.